Seguimos ahora con la viuda del desaparecido profesor Narciso González, Altagracia Ramírez, que reiteró que aportará a la fiscal del Distrito Nacional una lista de ocho personas, entre civiles, militares y funcionarios, que de alguna manera tuvieron que ver con la desaparición de su esposo y que espera que con esto se haga justicia y se llegue a las últimas consecuencias. Lada Rodríguez trabajó el tema y nos tiene todos los detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias. Altagracia Ramírez acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional acompañada de su abogado Tomás Castro, luego de que la fiscal Jenny Berenice Reynoso lo citara y que a petición del Procurador General de la República, anunció el reinicio de las investigaciones de la desaparición del catedrático universitario Narciso González. Ramírez reveló que en el listado que entregará la magistrada se encuentran las personas que participaron en la desaparición de Narciso González y que espera que se llegue hasta las últimas consecuencias. Son personas conocidas, ustedes entienden, y se creen que están por el bien y están sobre el bien y sobre el mal. Y ustedes a esa persona no lo van a ver que salen a la luz pública, porque ellos saben en qué ellos han estado. Tal vez no ha sido el único caso de Narciso, tal vez tienen que también estar otras personas. Yo tengo muchas esperanzas, muchas, muchas. Y siempre he dicho, pienso en Narciso, pero pienso en uno de ustedes, que a alguna persona no le interese que ustedes muestren una foto, que ustedes digan, que mencionen un nombre de X personas, y esa persona se cree con derecho de tomar la justicia en sus manos. Hay una nueva investigación. ¿Qué espera usted? Que lleguemos a un final feliz. ¿Van a solicitar lo que ordenan las personas? Es que la sentencia es un cuerpo completo. Hay que cumplirla en todo el aspecto, no solamente en uno. La investigación es uno de los mandatos de la sentencia. Hay otros mandatos que también deberán cumplirse. Esta es la segunda ocasión que la fiscal se reúne con Altagracia Ramírez. La primera fue en agosto pasado. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios.